El revestimiento de los taludes, pero eso no impide que fluya el agua perfectamente, o sea, trabajó de una manera normal, de una manera adecuada. Estos trabajos los está haciendo la Comisión Estatal del Agua, los recursos son de la Comisión Nacional del Agua y del Gobierno del Estado, al 50%, estamos invirtiendo allí 3.800.000 pesos, 50% federales y 50% estatales. Es una obra que la concebimos para que precisamente ya no hubiera el problema que tuvimos en el mes de septiembre. ¿Cuántos líquidos se tomó anoche, director? No tengo el dato, no tengo el dato. ¿Una lluvia como esta, además de un tiempo más prolongado, podría funcionar bien? Sí, ya el desasolve de lo que es el vaso de la presa y lo que es el canal Temazcal están en perfectas condiciones y puede fluir el agua sin ningún problema, incluyendo con una lluvia similar a la que sucedió el año pasado en septiembre. ¿Con el tema de las lluvias tienen focalizadas las zonas de riesgo? Sí, bueno, desde luego hay un atlas de riesgo que tiene protección civil y que nosotros estamos en coordinación con ellos para lo que pudiera suceder, claro. ¿Qué son por mencionarlo? Bueno, tenemos esa como el hielo, las mangas también, la acequia, que también es muy importante la obra que estamos haciendo en la acequia grande y ahí nos falta nada más un 5%. Ahí ya sacamos todo el material grande, vamos a decir, todo lo que son taponamientos que pudiera haber, ya quedó listo. Ahorita solamente estamos sacando el asolve más fino, que son como arenas. O sea, ahorita también la acequia ya está en condiciones de trabajar muy bien desde el punto de vista hidráulico. ¿Serían tres puntos, pues, de riesgo? ¿Serían tres puntos? En esta parte de aquí de Durango, sí, claro, claro. ¿A los resultados es suficiente o hay que pensar en una obra más grande, en un vertedero? Desde luego que se está haciendo, conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad, un proyecto más completo. Se está pensando en elevar la cortina, cuatro metros, y hacer un vertedor, ahora sí, como debe ser. Porque acordémonos que lo que hay ahorita es prácticamente una ventana que se hizo de tierra y ahora tiene que haber un vertedor para que fluya mejor y para que capte precisamente todo lo que es la cuenca del hielo y de las mangas. ¿Qué tipo de basura han sacado que se ha llamado la atención? Hemos sacado hasta cosas increíbles como llantas, catres, colchones, animales muertos, etc. Y les digo, ya se desasolvó lo más grande de lo que es la acequia. Ahorita está nada más el asolve, vamos a decir, el fino, la arena, la tierra. ¡Gracias!